La Fiscalía de Sonora investiga a Natanael Cano luego de presuntamente arrojarle dinero a policías en Hermosillo en forma de soborno. En un comunicado, la Fiscalía dice sin identificar explícitamente a Cano que videos difundidos en redes sociales muestran al conductor de un vehículo presuntamente ofreciendo dinero en efectivo a un agente de la Policía Municipal de Hermosillo, quien posteriormente se retiró del lugar. En el video aparece el artista conduciendo a exceso de velocidad y se escucha a un hombre gritar que le entregó 50 mil pesos a su familia y a su gente. Luego se ve como un policía recoge billetes del piso. Por tal motivo, dicen, se inició una investigación por el delito de cohecho en contra de quién o quiénes resulten responsables. Luego de la difusión y viralización de la noticia, el cantante publicó un video en sus redes. Cano dijo que ya fue multado y que se están arreglando las cosas. Además añadió que le gustaría reunirse personalmente con el comisario de la policía para disculparse. Sígueme para no perderte las noticias y hasta la próxima.